Los precios de las materias primas como los energéticos, metales o productos agrícolas se encuentran en niveles históricamente elevados y han experimentado fluctuaciones pronunciadas en el pasado reciente. La combinación de estos factores constituye un importante desafío tanto para los países desarrollados como para los emergentes. La volatilidad excesiva en los precios de las materias primas tiene impacto en el crecimiento económico, la inflación, las finanzas públicas y el comercio entre países y ponen en riesgo la seguridad alimentaria de la población, especialmente en los segmentos de menores ingresos. Por ello resulta indispensable para las autoridades financieras de los países determinar las mejores políticas a seguir para enfrentar esta situación, la cual es particularmente compleja en un entorno económico débil. En el G20 se ha reconocido que el buen funcionamiento de los mercados de materias primas es un tema de importancia global, por lo que México ha establecido como una de sus prioridades en la agenda como presidente del G20 enfrentar la volatilidad excesiva de precios de materias primas y promover la seguridad alimentaria. Pero también existen otros temas de interés para los líderes diplomáticos. Según Arturo Sarucán, embajador de México en Estados Unidos, la situación financiera de Grecia tendrá un impacto importante en la mesa de negociaciones de la cumbre que se realizará en Los Cabos. Estamos todos viendo los acontecimientos en Europa, en particular las discusiones en la Unión Europea sobre el rescate griego y pues toda la discusión que hay sobre cómo manejar esto. Creo que estamos en un momento clave en este sentido y pues pudiera, dependiendo del resultado de esas discusiones y negociaciones en el corazón de la Unión Europea, pues podría haber noticias. Algunos acontecimientos que se han suscitado en los últimos años son evidencia de la importancia de este tema. Los precios de los energéticos, por ejemplo, han aumentado consistentemente desde 2005 y llegaron a su nivel máximo a finales de 2008. La crisis provocó una disminución acelerada de los mismos, pero desde entonces los precios se han vuelto a incrementar de manera sostenida y se encuentran en niveles tres veces mayores que a principios de 2009, que ha experimentado fluctuaciones importantes en ese periodo. De igual forma ha sido el efecto que ha tenido el aumento de los precios de los productos agrícolas sobre las familias de menores ingresos, el cual representa un reto global de gran relevancia. La crisis alimentaria del Cuerno de África, que se aceleró en julio del año pasado, demuestra la urgencia de actuar en mecanismos de mitigación y apoyo a la población más desprotegida, señalan los expertos. Este año la agenda de G20 tiene como objetivo mejorar el funcionamiento de los mercados en materias primas, analizar los efectos que la volatilidad de los precios y las mismas tienen sobre el crecimiento económico y proponer algunas acciones de política económica para mitigar los efectos adversos. Juan Pablo Sarruc para La Voz de América.